bienvenido a nuestro canal gracia inmerecible y hoy quiero tocar un tema que se hace un poco controversial y es acerca de la doctrina de salvo siempre es salvo mucha gente me ha dicho que el ministerio del pastor john macarthur enseña de que una vez que la persona tiene la salvación puede continuar en el pecado puede hacer lo que quiera con su vida y sigue siendo salvo y tal acusación es es falso y puede ser que es falta de información de las personas pero el ministerio de john macarthur en ningún momento enseñan estas cosas y tampoco la palabra de dios no enseña estas barbaridades lo que sí el ministerio de john macarthur de hecho también en la iglesia donde estoy existiendo porque venimos siendo parte también de ese ministerio este es la preservación de los santos una vez que el señor te salva él mismo preserva tu salvación o sea la salvación no se puede perder y todas estas acusaciones vienen de las personas que creen que la salvación se puede perder pero le está esa doctrina de que la salvación se puede perder es una doctrina muy débil o no tiene fundamentos bíblicos porque todo comienza de que ellos pueden elegir a dios y desde ese momento ya comenzaron mal porque nadie puede elegir a dios como dice jesús nadie dice cristo puede venir a mí a menos que el padre lo traiga o sea que nadie la palabra nadie es como es deshabilitado por completo no puedes elegir a dios no puedes buscar a dios porque porque estás tan inclinado al pecado estamos tan inclinados al pecado por nuestra vieja naturaleza por el hombre caído entonces nadie puede elegir a dios nadie puede venir a dios entonces como vos como nosotros podemos llegar a dios es mediante la obra del espíritu santo que es el que nos convence de pecado como dice el evangelio de juan 16 8 en la obra del espíritu santo que nos atrae al padre y el padre nos perdona nos acepta mediante el sacrificio de cristo o sea nosotros no aportamos nada en nuestro salvación entonces si la salvación se pierde la pregunta es que debo de hacer entonces para obtener la salvación y cualquiera que sea tu respuesta entonces tu salvación es en base a obra entonces tú tienes que hacer algo para mantenerlo entonces y también debes de hacer algo para obtenerlo entonces no es por gracia si crees que la salvación se puede perder entonces que debes de hacer para obtenerlo el momento que tú lo pierdas entonces no tiene sentido no tendría sentido porque entonces la obra de cristo sería en vano la obra del espíritu santo sería en vano tampoco porque el hombre tuviera la capacidad del hombre puede elegir a dios el hombre puede escoger a dios cuando se le da la gana entonces la obra del espíritu santo queda anulado entonces entonces pero vamos a pasar un vídeo acerca de este tema y vamos a ver cómo el pastor gente tolopilo y josías drama nos explican estos temas más a fondo y para que ustedes también y las personas que han estado acusando al ministerio de john macarthur de que ellos enseñan la la doctrina de salvo siempre salvo cosa que no es así pero si la preservación de los santos si ellos enseñan eso y con fundamentos bíblicos y bien fuertes no no una doctrina débil como la doctrina de esa de que el hombre puede elegir a dios que la salvación se puede perder pero veamos que es lo que dice el pastor jenri tolopilo y el pastor josías drama respecto a este tema y realmente lo que la palabra de dios enseña sobre este tema cuando es cuando escuchamos la expresión salvo siempre salvo como que no no me gusta la expresión por las connotaciones no obviamente la persona que dios salva en una mente él los va a preservar pero la forma que se usa hoy en día salvo siempre salvo es la idea salvo salvo siempre salvo no importa si vivo como el diablo y la escritura es clara de que si vives con diablo es porque el diablo es tu padre y vas a estar en infierno con él si si no perseveras en la santidad no eres salvo juan nos dice en primero cuando es el el que es justificado es el que obra justicia de que la santificación es parte de la salvación a veces nosotros pensamos muy mal de la salvación pensamos de que la salvación significa que dios nos ha perdonado eso es parte de la salvación la justificación es parte de la salvación pero la salvación es un paquete de todo incluido que empezó en la eternidad pasada con la elección como henry ya mencionó de romanos 8 incluye cada aspecto de la salvación empezando con elección el llamado la conversión la justificación incluye también la santificación la preservación y la glorificación entonces que alguien diga de que es salvo pero no está siendo santificado la vida no conoce esto la salvación bíblica es una salvación que incluye un proceso paulatino de santificación hacia la imagen de jesucristo la persona que dice que es salvo pero no está siendo santificado es es un mentiroso en términos bíblicos el mismo señor que dijo no perecerán jamás acerca de sus ovejas dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen que es otra manera de decir obedecen viven en obediencia están siendo santificados el pablo hablando de la gran doctrina de la salvación en el capítulo 2 de efesios dice el versículo 8 que siempre lo repetimos lo memorizamos por gracia habéis sido salvados por medio de la fe esto no es de vosotros pues es donde dios amén nadie por supuesto es donde dios todo en la salvación de dios no por obras para que nadie se gloríe por supuesto nadie va a tomarse o atribuirse un ni una pizquita de gloria en el futuro porque no la salvación no es de él pero no tener el versículo 10 que a veces no se menciona junto con los anteriores porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas si un creyente que ha sido salvo por fe sin obras no demuestra en su vida que están dando en buenas obras demuestra que no pertenece a él porque dios preparó de antemano esas obras para que anduviéramos en ellas o sea somos hechura de dios y la obra de dios que dios ha hecho en nosotros es habernos transformados habernos transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo somos nuevas criaturas y si alguno es nuevo y si uno es nueva criatura las cosas viejas que pasaron ya no podemos ser lo que éramos antes esa es una incongruencia absoluta de decir yo soy salvo pero voy a vivir como se me da la gana eso es vivir según el patrón de una persona que no conoce a dios y eso es una contradicción de términos en la definición de lo que es cristiano en el nuestro testamento si santiago dice el que dice que tiene fe pero no tiene obras muerta y eso no significa que es un cristiano con una fe como no muy eficaz significa que tiene la fe así como un demonio y que va a terminar en el infierno